Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast donde hablamos intimidades con los famosos. Hoy tenemos el honor de tener la presencia de Javier Girón. Javier, ¿cómo estás Javierito? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Bien y vos? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. Es que dijiste que vea a Guaro y dije, ahí sí voy. Es que nos venimos a Nenúfar, muchach. Quiero contarles que Nenúfar, este es un mocktail, no tiene Guaro. Viene de aburrido hoy el güey. Aquel se zampó su negroni. Me gustan así. ¿Con que no sea el negroni de WhatsApp? Sí, ese no. Solo en el sticker lo tengo. ¿Qué onda Javier? ¿Cómo vas? Todo bien. A ver, en poquitas palabras, ¿quién es Javier? ¿Quién es Javier? Hoy en día es un licenciado en Comunicación. Tiro esa primero para que haya ahí potencial. ¡Sabre! Pues sí, sí, no sé. Locutor, creador de contenido, futbolista frustrado y todo por la rodilla y ya sabes, estas cosas. Pero eso, locutor, creador de contenido. Anti-Messi. Anti-Messi, no. Anti-futbol sistema malo. No sé, no sé cómo explicártelo, pero amante del buen fútbol. A ver, te tengo una pregunta, Javier. A ver. ¿El locutor conecta? Sí. Pero hoy en día es diferente. ¡Pero otros! ¡Yo no! Sí. A mí me dijeron que tenía cara para la radio cuando empecé, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque era feo, no sé. No funciona el chiste, lo entendí tarde. No, pero a diferencia de que en tu época hay una brecha generacional aquí, conecta diferente, porque hoy ya están las redes sociales. Entonces ya es mucho más rápido ponerle cara a un locutor. O sea, lo oís hablar y es tu nombre y pum, vas a Instagram, TikTok, OnlyFans. Hay locutores que aún no muestran la cara. Los OG, los meros, los originales, diría yo, pero de los nuevos creo que ya. O sea, incluso la mayoría de los locutores nuevos vienen de esa gama, de la gama de redes sociales. Sí. ¿En tus años cuántas han caído? Recuérdate bien. Nada más, sí. O sea, no libros, ¿no? No, yo fiel a la profesión. Desde chiquito. ¿Cuántas han caído? ¿Un número? ¿Quieres un número? ¿En romanos? ¿En gregorianos? No, hombre, no, ninguna. Yo soy un caballero, no tengo memoria, güey. Yo ya no tengo memoria para esas cosas. Yo siempre me he cuidado en ese aspecto. Ay, bueno, para los que no saben, pues Javier tiene novia. O no, no se puede decir que también. No, sí, sí tengo, sí tengo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo sí tengo, güey, que me llame ella para que aclaremos. Sí tengo. Por eso es de que le cuesta tanto decir un número, hablar de este tema. Y de eso se trata este podcast, es conocer cosas que normalmente no decimos al aire. Sí, cabal. Sí. Somos personajes. ¿Otro mito que se maneja? ¿Ganan mucho dinero los locutores? No, es puro amor al arte. Bueno, depende, es que depende de tu apellido, de quién seas, de qué tanta trayectoria tengas. Hay un cheque detrás de eso, pero como tal, la profesión. Y creo que en general medios de comunicación es mucho amor al arte y de eso es una ventana. Siento yo que es una ventana a hacer más cosas porque tenés mucho tiempo libre. Entonces te da tiempo de trabajar en más cosas. Ya huevón el que no quiera, o sea, el que se quiere caer en su cabina o en su programa de televisión y no salir de ahí a hacer más por él mismo, se queda con su sueldo de dos, tres horas que tenés al aire. Que vos sabrás que es lo que hacemos, ¿no? Yo pensé que iba a ser su sueldo de dos mil quetzales. ¡Esto ganas vos! ¿Cuánto llevas? ¿A qué hora te aumentaron? Bueno, ya saben, aquí estamos en este Nenufar, si ustedes se quieren venir a echar un sucoctelito. Están buenos, saludos, saludos, están buenos. Lo que tiene el Negroni son tres licores, ese no tiene ni siquiera mezclador, pues si no sabías. Sí está bueno. Ese es un gran trancazo. Igual que vos, gran trancazo. Ah, no, verdad. No, 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 no. Bueno, bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con ustedes. Bueno, regresando al corte, seguimos acá con Javier Girón. Javier, Girón, ¿tenés más nombres, Javier? Sí, según el RENAP nada más porque no me gusta utilizar mi segundo nombre. Es que no me gusta. ¿Sabes? Es una historia bien triste la de mi nombre. Pero son intimidades, tirame algo que no sepa la gente de vos. Mi edad, ¿cuántos crees? O sea, la Mara siempre me calcula mal la edad. ¿Cuántos crees, años que tengo yo? Vos tenés como, estás entre los 20, entre 20, 30, 24. Sí, cabal le diste. ¿Cuántos tenés? Tengo 28. ¿28 años? 28 años tengo y no pareciera, pero sí. Yo juraba que tenías menos. Sí, va, y ahora la historia de mi nombre es complicada. Me llamo Javier Estuardo. Javier Estuardo Girón Conde. Ese es mi nombre completo. Pero en el registro solía ser Javier Girón Conde. Mi mamá quería solo un nombre. Pero cuando salí yo ahí, bueno, ya vine. Mi mamá dijo, bueno, anda, mi papá anda a inscribirlo al RENAP y toda la cosa. Y mi papá llegó y con sus huevos bien puestos dijo, va a llevar mi nombre porque es mi hijo. Y me metió el Estuardo segundo nombre y regresó al hospital con el acta, va a ver, mira, aquí estaba. Javier Estuardo, ¿y ese quién es? Ya nos siguen juntos, ¿verdad? No. A raíz de eso. Denme una pizza como mis papás, divorciados, digo, no, sin liberar intimidades, ¿no? ¿Qué hay de cierto que vas a las tiendas y mira, aquí venden cigarros, sí? No lo he visto. Mi papá. Sí fue, no, sí, 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 pero él no fue por cigarros, fue por leche, pero como que no habían vacas en ese donde vivíamos porque nunca regresó con la leche y ni los cigarros ni nada. No, apareció ya, después ya, cuando empezó a ver que era famoso, por eso no ha venido. Lo iba buscando. Está esperando, está esperando las cifras. El momento exacto. Las cifras, los ceros. Ajá, no. Los cheques con ceros. Entonces me puso el nombre, pero hasta, o sea, para mi mamá soy Javier. Ok. Hasta ahí. Y para mi papá soy Estuardo, o sea, mi papá es Estuardo. Cuando me dice Estuardo, mi hermano se ama igual, entonces Estuardo y los dos, ¿qué? Es como, no, el grande, yo, ah, ¿qué? Y ya es como, así. Entonces es como los dos nos llamamos igual, ahí vale. ¿Cuántos hermanos son? Eh, de mamá y papá tengo una hermana, nada más una hermana más grande, y de papá tengo dos hermanos más pequeños. ¿De qué edad es tu hermana? Mi hermana tiene treinta y tres. Ok. Sí, es muy grande. ¿Soltera? No, casada con dos hijos. Ah, ok. No, no te sirve. No, no. No, gracias. No, no recibo. A ver, ¿cómo parás en eso de la comunicación? Alala, eh, chiste largo corto, yo no quería estudiar, yo no quería seguir una carrera universitaria, porque cuando yo estaba en la época así, la clásica, de que quería jugar fútbol, entonces como que ahí iba a liderar mis clavos de mamá soltera, vivir con mi hermana, vivía con dos mujeres, en el colegio me chingaban mucho con eso de que, ah, vos vives con puras chavas, fijo, vas a ser gay, cosas por el estilo, que es como el estereotipo que siempre hay. Entonces yo dije, no, y me empecé a hacer deportes de contacto, que karate, que fútbol, que no sé qué, el fútbol fue lo que más me enganchó. Empecé a jugar. ¿A qué cinta llegaste? Solo al, como café, creo que es como la segunda, no estoy seguro. No, café es la, en karate es la penúltima. Entonces era bueno. Antes de la negra. No, era bueno, por los picasos y nunca me dijeron. No, sí, sí, creo que era la café, pero fue de muy chiquito, entonces era que subías porque llegabas lindo, bien peinado al, ¿cómo se llama la cosa? De karate. De ahí, cuando me gradué del colegio, yo dije, bueno, toca ver qué hacer, a trabajar o a estudiar. Empecé a jugar fútbol, me gustaba mucho jugar fútbol. ¿Qué posición jugas? Yo jugaba de delantero central. ¿Sí? Sí, era un nueve nato, así. ¿Mete goles? Sí, así el bicho, así en persona de chiquito, igualito, el mismo peinado me hacían y toda la cosa. ¡Y siú! Y el siú, yo lo inventé, pero aquí me lo copió. Por eso es que odiás a mes. Ajá. Por eso odiás a mes. Entonces, yo estoy jugando toda la cosa, llega la época donde toca ya firmar por un equipo, en este caso jugaba en el Aurora. ¿Hubo plata en esa firma? Sí, eran que mil pesos para jugar. ¿Eran para vos? Sí, eran directamente míos. El que firmaba, en ese caso yo era menor de edad, tenía todavía 17 años. ¿Y tu papá no apareció en ese momento? Sí, ahí fue donde ya empezó a hacer sus luces, a decir, ah, aquí hay algo. Pero ya fue porque mi mamá como que medio lo obligó, porque mi mamá no podía ver todo ese rollo. Ella, al ser mujer, al tener que estar trabajando todo el día, no estaba muy pendiente de esa parte. Lo llamó y le dice, mira, hay que ver con aquel qué onda. Y fue como, ah, yo lo llevo. Mi papá me llevaba a los entrenos, me iba a traer y todo el coso y me llevaba al colegio y así. Entonces, a los 17 me ofrecen contrato para empezar a jugar y como era menor de edad, representante. En ese momento mi papá, obviamente, llega al estadio y dice, no, él no va a jugar, él va a estudiar. No firma el contrato, lo devuelve y me saca del estadio. Y se me derrumban todo lo que yo tenía planeado. Yo ya me hacía... ¿Pero por qué? ¿Con qué? Pensando en que tal vez no era tan bueno, no sé. No sé cómo lo vio él en ese punto. Fue como de, no, él tiene que estudiar porque quería algo más para él. Lo clásico de los papás que te dicen, ah, yo quiero que vos seas más que lo que yo llegué a ser, que no sé qué. Entonces, como que él dijo, ah, él... Pero no lo hablaron antes de... No, nunca hubo... Incluso después de eso, yo dejé hablar con mi viejo mucho tiempo por eso mismo. Porque sí me agarró una tira enorme. Yo, obviamente, como cualquier... Era tu sueño. Era el sueño de cualquier niño de jugar fútbol. Y ya lo habían medio logrado. ¿Qué te digo? El día de hoy tal vez no estaría donde estoy. No sé dónde estaría. Probablemente no lo hubiera pegado y me hubiera lesionado al mes y ya no hubiera jugado nunca más. Entonces, en cierta parte lo agradezco y en cierta parte no. Porque no sé qué hubiera pasado. Si yo sé que hubiera sido malo o me hubieran mandado a la fregada al primer partido, pues ya serían otros 20 pesos. Y de ahí viene tu frustración con el fútbol. Ajá. Entonces, de ahí viene todo ese rollo. Yo sigo jugando cuando puedo, pero después viene esta parte de qué toca hacer. Y dije, bueno, a estudiar va. No quería estudiar. Dije, yo no voy a estudiar. Voy a empezar a trabajar y ya con mi pisto, pues ya hago lo que yo quiera. Yo me voy de mi casa, me mantengo solo, bla, bla, bla. Como son las cosas que en el colegio vienen y me llaman un día a la dirección. Me llamaban siempre por andar chingando, pero ese día me llaman. Y yo dije, madre, ¿qué hice? Ya estaban a punto de graduarme. Y dije, yo me van a mandar a la fregada y no me graduo. Y le quedo mal a mi mamá. La cosa era con mi mamá. Y llego a la dirección y me dice la directora, mira, voy a con la psicóloga, que no sé qué. Y yo, ala, aparte me tachan de loco. Y dije, aparte de mula, loco. A ver, a todo esto, ¿eras mal estudiante? No. ¿No? ¿Eras bueno? No, porque me daba pánico mi mamá. ¿Eras promedio? Era, o sea, acababa 70. ¿Y tu hermano? Eh, mi hermano pequeño, eh, igual. ¿Igual que vos? Sí. O sea, no había una rivalidad. A diferencia de mi hermana. Mi hermana grande sí era un cagadero. Mi hermana grande sí, no. O sea, ella se echaba seis clases por semestre. Yo nunca perdí una clase. ¿Se echaba seis? Sí, seis y seis clases. Ah, ok. Por eso, mi hermana colegio de mujeres y yo colegio de hombres. Miraba así, fijo siempre, desde Wiros. Entonces, nunca hubo eso hasta la universidad. Entonces, yo empiezo a estudiar. El rollo es que, no, perdón, viene, me llama a la elección. La psicóloga me dice, mire, hemos visto su perfil, que no sé qué. Ya me mandaron a la chingada. Eh, le vamos a dar una beca. Y yo, oh, qué. Y yo, ¿y de qué? ¿Qué cuenta? ¿Cómo está la beca? Yo, por notas no creo, ¿no? Es por actitudes. Usted es un lider nato. Es la gran paja que te dan para que te miran como que futuro en algo. Vengo yo y me pongo, me dan la beca. Y llevo a mi casa y me llamaba, mira, me dieron una beca, va. ¿Y de qué porcentaje? ¿Completa? No, era como el 75%. 70, 80, algo por ahí. Por ahí va la cosa. Digo, mamá, ¿y qué vas a estudiar? Medicina, ingeniería. Y yo, no, muy difícil, va. No puedo. O sea, si yo en el colegio apenas llegaba la nota, no podía estudiar algo muy complicado. Y me daba ese chele de que si iban a pagar lo que era el porcentaje, no quería quedar mal, va. Y fue como, ay, ¿qué estudio, qué estudio, qué estudio? Y nunca supe qué estudiar. Entonces, como vine al colegio, saqué un bachiller en diseño gráfico. Dije, bueno, ya tengo el conocimiento, me voy a diseño gráfico. Me inscribo en la U en esa carrera y una semana antes de entrar a la U, digo yo, no, no quiero estudiar eso, no voy a poder. La voy a caer y me voy a caer a medias y no. Y no, 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 no. Y llevo a mi casa, mamá, no quiero estudiar eso. Y mi mamá, pero ya estás inscrito, que no sé qué. Y yo, no, no quiero estudiar eso. ¿Y qué quieres estudiar? Y yo, no sé, no quiero estudiar. Yo no quería estudiar. Va, démole, que no sé qué. Investiga carreras y va a investigar. Un cuate llega y me dice, acompáñame al open house de la U. Y yo, va, vamos a la U. Yo pasé por las, no sé cuántas. ¿Cuánto dura el open house? Son como dos días, es un fin de semana. Ok. Que vas a ver todas las carreras y hablas con licenciados, se hacen entrevistas, conoces Mara, que ya está en la carrera. Y me siento en todas las carreras sin ninguna. Dije, esto lleva mate, esto lleva estadística. ¿En qué universidad fue eso? En la LandiBar. Ok. Y yo, y este cuate me dice, vamos al laboratorio de comunicación. Me dice yo, ¿qué es eso? Bajamos, era como un sótano. Entramos y habían cabinas de radio, había un cuarto oscuro para revelar foto, había un ciclograma. Y yo, si eso se puede estudiar. Le digo a mi cuate, sí, es para hacer medios de comunicación. Y yo, wow. ¿Te gustó? Sí, me gustaba mucho el ciclograma. Me gustaba mucho ir a grabar en pantallas blancas así y la revelada de foto. Las cabinas de radio desde que entré dije yo, qué virgo. Y yo asumí, empecé a unir mi cabeza ahí, los dije yo, aquí me meto y voy a ser comentarista deportivo. Ese era tu rollo. Ahí iba yo. Y dije, bueno, estudié eso en la universidad. ¿Y en qué momento abandonaste la idea de eso? Cuando me ofrecieron chance en una radio de entretenimiento y no en una deportiva. Pero fue esto. Ah, sí, ahí iba la chispita. Pero siento que ya dentro, ya viendo cómo es la cosa, y ahí que no está así de que ah, me cambio de cabina a la de radio de fútbol y hablo de fútbol porque no es igual. Es mucha diferencia en conocimiento, preparación, técnicas y todo el rollo. Entonces, eme aquí. Sí, además no puedes estar sesgado también, ¿verdad? Ajá. Ajá, no como vos. No, ¿a quién? Pero tu modo, si usted no puede ganar. Yo hubiera jugado más que, pero no me dejaron. No me dieron chance. Va, ¿y tuviste como personas que te motivaron o que admiraste o que dijiste yo quiero ser como esa persona? Vos no. No. Voy a empezar. No, sí, sí tuve, desde que yo empecé en la universidad, lo bueno de la UG, de donde yo estudio al menos, es que muchos de los licenciados ya eran parte del medio. Entonces, como que les miraba yo ciertos que decía yo, ah, eso me gusta, quiero hacer eso. Y varios de los locutores que me daban clases a mí en radio eran precisamente como intereses deportivos. Y yo les decía, mira, me puedo ir con usted a la cabina, a ver si lo habido con guiones o a pasarle la carpeta o a lo que sea. Ah, va, vengase. Entonces yo me iba a las cabinas de radio. Y dije yo, ah, de aquí soy. Aquí me gusta, ya hablo hasta por los codos, en algo le pego. Dije yo, entonces, así, de a poquitos. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Antes del corte comercial, te quiero hacer una pregunta y me la vas a contestar después. A ver. Planes para el futuro. Salud, hijo aquel. Vamos a hablar del futuro de Javier Girón. Recuérdense que estamos en este podcast donde hablamos intimidades con los famosos. Y recuérdense que si ustedes se quieren venir a tomar un mocktail, usted se puede venir aquí a Nenufar. ¿Vos qué estás? Negroni. Un Negroni. Aquí en Nenufar está buenísimo, sinceramente. Con esto ya me lo acabo y te voy a contar hasta de qué me voy a morir. Salud. Vamos al corte. Bueno, seguimos en este podcast con Javier Girón, hablando de las intimidades de Javier Girón. Te hice una pregunta antes del corte. ¿Planes para el futuro? Yo soy una persona... Es que te pregunto porque la rayo, sí. No. 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 La verdad es que muy pocos. Casi nadie. Otro poco. Se habla de que ya casi 10 años. Ahí haciendo guía. Ya 10 años haciendo. Haciendo guía. Pero ahí vamos. Casi. Ya casi 10 años. Este año no está en cumplo 9. Le sume 2 para que se vea el número redondo. Mira. Mira. Pero sí. Para el futuro, seguirle metiendo, creciendo. ¿A quién? Al trabajo. A quien se deje. Aquí están mis redes. No son mentiras. Echándole leña al juego. No. Pues sí. Somos personajes del medio. Yo me debo a este personaje. Eso. Crecer. Quiero que crecer. Tuve mi tropiezo ahí medio fuerte. Pero vamos para arriba otra vez. ¿Sí? Sí. Eso es lo que toca. Ok. ¿Has pensado hacer algo adicional a la radio? Cuando empecé, no. La verdad es que no. Cuando empecé, yo me enamoré tanto de la radio que dije yo quiero ser un locutor. Así de esos que solo suena su voz y la madre dice, ah, es aquel. Y que nadie me ubique por nada más. Pero el medio te orilla a hacer ese tipo de cosas. Como que la gente, la competencia, teoría, hacer más cosas. Entonces, sí tengo proyectos aparte. En mis redes, empezando otra vez de cero. ¿Cómo te va en redes? Ahorita, empezando otra vez de cero. Ya tenía una cuenta bastante crecida. Me la desaparecieron. Tuve un problema ahí de internet. Aseguran sus contraseñas muchas. Pónganle triple verificación y todo el rollo. Porque así, perdí una cuenta de 50 mil seguidores. En la cual ya tenía trabajos, contratos y todo el rollo. Que se fueron con la cuenta. Entonces. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo te dijeron? Las marcas sí fue de, mira, sí te queremos un montón. Eso es la merda. Pero sí, rey. Eso es el éxito, viejo. Pero sí queremos el número. Y obviamente, pues, como cualquier cosa se entiende. Así pasa. Y dije, bueno, está bien. Me toca volver a darle. Ahora es mucho más difícil subir en ciertas plataformas. En otras no. Pero eso es tropezarse, pararse y darle para arriba otra vez. Con lo que toque. Ok. ¿En tu casa qué te dicen? No sé. Siempre como que hubo un espacio ahí vacío del ingeniero y del doctor. Y del... Hay reclamos, hay reclamos. Ahora ya no. Ahora ya no. Porque ya se dieron cuenta que lo hice redituable. Lo hice rentable en algún punto. ¿Y de tu pareja hay reclamos? No, porque estudió lo mismo. Mas no se dedica a lo mismo. O sea, hace la parte del backstage. De todo. ¿Alguna vez no te ha dicho? Conseguite un trabajo de verdad. Ah, sí. Pero eso es normal. O sea, a veces me ha dicho, es que no parece que trabajes. Y creo que eso es un comentario que muchos oímos diario. Pero sí, o sea, sí hay un trabajo detrás. Hay un cansancio, aunque no se note. Aunque, ah, que hago tomar fotos. Que hago salir en videos. Que hago hablar en la radio. Te cansas de hablar tres horas. Te cansas de hablar cuatro horas. Te cansas de estar parado atrás de una cámara. Viendo que no se vaya la luz. Que no se chique la toma. Que no pase todo eso. Y eso no lo mira nadie más. Miran el contenido final. El TikTok viene luego con mil vistas, mil comentarios, diez mil likes. Se tardó un minuto. Dicen. Ajá. Por un minuto. Dura treinta segundos. Hijo, lo grabaste en diez minutos. Y son cuatro horas atrás del video. Mientras que lo editaste, lo grabaste, lo cortaste, lo hiciste todo. Entonces, pasa. Sí pasa. Decimosamente en el medio, pues, hay relaciones de relaciones, ¿verdad? Entonces, conoces gente muy de agua y gente que no va para el mismo rubro que vos. En ambos géneros. Y gente que se pega bien. Para los que no conocen Javier Giron, ¿cuáles son tus redes? Arroba Javier Giron, yo en bajo. Las nuevas, ahí me pueden encontrar. Javier E. Javier E. Del estuardo. Para que vean que sí, todavía lo uso. De vez en cuando. Es como, hay personas que vos les preguntás a su usuario y te dicen, Yo soy X dole E, uno, dos, cinco, tres. X alta. Anónimo y un bajo tres. Y vos, fijo, yo te vi la vez pasada. Les dios todavía bien. No, pero sí, sí pasa. Lo bueno de las redes y de que usaste un nombre real es que más rápido te ubican. Tanto hombres como mujeres. Ok. Rápido te encuentran. Rápido te ponen cara. Bueno, este es Javier Giron. Y para los que no lo conocen, aquí se está echando un negroni conmigo. Gracias a Nenufar. Eh, ¿te está gustando el negroni? Está bueno. Si cada vez que me lo tomo a Kea, que está de atrás, me hace más ojos así. Ve, no sé si soy yo o es el negroni o es a Kea, pero uno de los tres está pegando bien. A ver, ¿te gusta echarte los traguitos? ¿Cuándo lo amerita la situación? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De qué? De los traguitos. Ah, la sensación, el sabor. No, aquí está muy rico, la verdad es que aquí en Nenufar, este negroni, primera vez que lo pruebo así. ¿Cómo lo habías probado? Ya en otro estado. Oye, que lo agarré bien, ya vi que sí sabe rico. Bueno, te agradezco por haber venido, por haber aceptado la invitación. Tus redes sociales, ya saben, arroba Javier E. Girón. Y un bajo. Y un bajo. Ahí está. Gracias. Feliz noche y no se pierdan el próximo capítulo. Gracias. Feliz noche y no se pierdan el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!